Muy buenas a todos, sobre todo a ti que no me estás viendo en esta ocasión, pero estás viendo aquí mis manos, que son preciosas las manos de gigante que tengo Y vamos a hacer un maravilloso unboxing para hacer la vida más fácil si tienes una Nintendo Switch Vamos a hacer el unboxing primero de esto de aquí, de la marca Earthly Y esto lo voy a dejar para otro vídeo perfectamente, porque quiero centrarme sobre todo en este de aquí Entonces esta maravillosa caja, que es un poco más grande, vamos a dejarla por aquí Los más espabilados, ahí, los más espabilados, sabréis más o menos lo que puede ser esto de aquí Porque bueno, de todas formas la caja no da ninguna pista, más allá de la marca y más allá pues igual del tamaño que veis Es una caja bastante, a comparación con la pantalla de la Nintendo Switch, pues viene siendo puesta aquí así Entonces, vamos a tener lugar a la luz, a ver, así se ve mejor Bueno, ¿qué es esto de aquí? ¿qué es esto de aquí? Pues lo vais a ver aquí conmigo, a ver si viene sin ningún tipo de precinto, sin ningún tipo de nada Viene en la caja un poco deteriorada Pero bueno, oye, pues sí Mientras lo de dentro esté guay, que es difícil que se rompa lo de dentro Ahí, ahí, ¿qué tenemos por aquí? Se ve algo de color azul casualmente, como del color de la Switch Y vamos a ver que tengo por aquí Y aquí no tenemos nada más Una pena, una pena que no venga nada más Alguna fundita o algo Porque para el precio que tiene, yo pensaba que iba a venir algo más Pero bueno, con esto me doy por satisfecho ¿Qué es esto de aquí? Esto, oye, esto voy a quitarlo ya porque hace un ruido horroroso Bueno Los Joy-Con de la Nintendo Switch Voy a sacar Bueno, voy a sacar los dos Ahora sí, lo voy a dejar aquí Y aquí Y la Switch la dejo aquí Porque quiero explicar una cosilla No sé si es en este Joy-Con Bueno, de todas formas, el material de la Nintendo Switch no se va a ver No se va a ver aquí Es casi... Tiene como una raja No es una raja, es un arañazo que tiene pues de aquí a aquí más o menos No sé si se podrá ver Esto no lo va a enfocar bien Creo que se está viendo algo ahí Bueno Yo soy un poco maniático con estas cosas Así que he visto pues muchísimas cosas para accesorios para Nintendo Switch Nintendo Switch, debo decir que para el tipo que tiene en el mercado Tiene una cantidad insana de accesorios Y esto es lo más útil Que por lo menos para mí En tema de comodidad Es lo más... Lo que más asemeja a lo mejor, ¿no? Entonces, voy a hacer respectivamente esto de aquí A ver Ay, Dios mío, cuánto ruido hace esto ¿No tiene abre fácil? Esto ¿Para qué quieres desayunar mucho por la mañana? Si tienes esto de aquí Ala Ya está Oh, ostras Ostras Nada más tocarlo Nada más tocarlo Bueno, evidentemente Los de la marca Earthly Y voy a dejar la caja por aquí Para que se vea Dónde están Evidentemente Tanto la marca Earthly O como cualquier otra marca que... Que vende este tipo de accesorios Claro, ellos no saben De qué color tengo yo el Joy-Con Entonces, pues Te mandan dos Pues mira, pues Uno de la izquierda Y otro de la derecha Y así pues cada uno Pues el que tenga Pues lo pone Como veis Es un material... No quiero decir que es... Es como una silicona Creo que evidentemente es silicona Pero es un tipo de silicona No sé Yo la noto como mucho más suave Como mucho más... No sé Más blandita Más... Pero a la vez rígida No sé cómo explicarlo Está... No sé Se ve que es un material guay ¿Qué pasa? Que la marca Earthly Yo tengo garantía de seguridad Porque de todas las marcas Que hay que hacer accesorios para... No me está patrocinando esta marca Ni mucho menos Pero ante la duda Si hay una funda para la pantalla Un cristal templado Unas fundas para los Joy-Con como estas Si hay muchas Y de repente veo que esta marca Está involucrada en una de esas marcas Yo voy directamente a por esta marca Porque es garantía de seguridad Es que os lo aseguro Que es buenísima Esta marca es buenísima Trabaja muy bien con Nintendo Muy bien Y fanatismos aparte Vamos a probar Porque mirad Tiene una curvatura aquí Que le hace como un culo O... Aquí Que esto es lo que me llama a mí la atención A la hora de manejar la Switch Porque cuando yo cojo la Switch De esta manera O estoy en la cama Y se me cae para la cara la cama Que es una molestia Entonces para agarrarla mejor Al final Esta zona de aquí De la mano No sé si os pasará a vosotros Igual yo es que soy un poco también Pero esta zona de aquí De la mano Se me carga mucho Y al final acabo Con las manos Como muy Muy desgastadas Entonces vamos a aprovechar Vamos a poner Este Joy-Con A ver como se mete Entiendo que esto No tiene que ser muy difícil De meterlo Esto se hace así Y ya está ¿No? Ya está Vale Pues ya está Bueno Esto tiene que estar bien Por supuesto Vale Y otra cosa que me parece De lo más esencial Es que entre bien En la Nintendo Switch A ver Ahí Entra perfecto Y sobresale Mira esto yo no lo sabía Lo que pasa es que es bueno También es un poco evidente ¿No? Sobresale un poco Pero bueno Esto Aquí se me cae la cámara Esto de hecho Me parece hasta mejor Ahora vamos a comprobarlo Con la Con el siguiente Joy-Con Y ahora os explicaré Por qué Entonces Mira ahora pues me sobra Un Joy-Con de cada Así que si No sé Pues si Alguien tiene Los Joy-Con cambiados de color O sea que tenga La consola El rojo a la izquierda Y el azul En la En la derecha Pues oye mira Pues tengo estos aquí Por si los quiere Ahí está Pero si tiene que llegar Muy bien conmigo Si no Nada Esto lo vamos a meter aquí Esto es muy fácil De meter Esto así Tal como está Esto no No tiene Mucho más misterio Ahí lo he metido mal Así Ahora sí Así dentro Que esté bien ajustadito Ahí Y genial Lo colocamos aquí Así Así Llegado Que esté así Y Eh No os podéis imaginar El cambio Que se nota Nada más cogerla Nada más cogerla O sea es No sé cómo decirlo Porque Las manos Me descansan mucho más Porque De esta manera La muñeca No la sobrecargo tanto Porque si antes Sin el Bollo este Está todo aquí pegado Y aquí ya me hace La curvatura de la mano Y así pues está Mucho más relajada Entonces pues Es que se Agarra un montón de bien Se agarra genial Se agarra genial Está muy guay Está muy guay Yo creo que es la mejor compra De accesorios de Switch Que he hecho Que tampoco he hecho He comprado mucho La verdad Pero este está Realmente bien Y veo muchos Hay muchísimos De donde comprar Y este es un pelín Más caro Que los demás Porque he visto Algunos que valían Pues 5 euros 8 euros Este creo que Vale 20 Pero estaba en oferta Y ahora creo que vale 14 Entre 13 y 14 euros Voy a dejar el El enlace de Amazon Aquí abajo De la marca esta Y la verdad que estoy Muy contento Y todo el mundo Habla maravillas De esta No sé De esta marca Es que realmente Están muy bien Y esto es lo que digo Al apoyarlo aquí Casi Bueno Creo que he visto Cosas me quedo sin dedos ¿Vale cómo juego luego a la Switch? Y aquí bueno Pues apoya con la silicona Y deja una franja de Un poquito más de De espacio aquí Que bueno Pues viene bien Porque bueno mira Pues así Por lo de abajo No se raya Se agarra Sujeta O sea Se sujeta Bastante bien Y está muy bien Gente Está muy cómodo Es muy cómodo Es muy cómodo El color está perfectamente O sea Se ve perfectamente Que es el color No va a estar tan degradado Es que claro La Switch Tiene muchísimas cosas buenas Pero tiene otras cosas Que al ser una consola Que ha salido a un precio Que tampoco Eran 500 euros Pues mira Pues esta consola Pues ha valido menos Y hay que Recortar de alguna manera Y la mayoría de los materiales Pues son de plástico Y al final pues Se acaban resintiendo Se acaban No se Algún arañazo Contra luz Se ve mucho Pero bueno Y esto pues mira Esto le va a dar protección Si hago un golpe Así que vaya para abajo Pum Pues no va a dar directamente Contra la consola Va a amortiguar un poco Muy poquito Pero va a amortiguar algo Y lo que digo Me lo he comprado Primero por el precio Por la marca Que es de confianza Marca de la casa Y Por la ergonomicidad Creo que se llama ¿No? Que sea cómodo a las manos No se Está muy bien Porque al sujetarlo aquí Con los gatillos Sujetarlo aquí abajo Está muy Muy Pero que muy bien Así que nada gente Pues poco más hay que decir de esto Pensaba que podría Igual venía Pues alguna Funda de plástico O algo Pero no Viene Bueno Y aparte Igual quiero Voy a ponerlo ahora A ver como quedaría Cambiado de forma Así que nada gente Pues así quedaría De esta forma Aparte que tiene una máscara puesta Y esto pues ya Pues cuestión de gustos ¿No? No sé Así está Está guay ¿No? Está diferente La veo diferente Así que nada O le puedo poner también Los mismos joycons Del mismo color O eso ya Como cada uno Como cada uno No aquí no Qué malo soy Así O así Eso ya A gusto de cada uno Así que te da la libertad Me guardo estos Para irles cambiando Cada dos por tres Porque siendo yo como soy Pero bueno Sin más gente Poco más hay que decir Está muy bien De precio Está muy bien De calidad O sea la calidad Es muy buena No sé cómo serán Las de ocho euros Pero estas Realmente son bastante Bastante buenas Me gusta mucho Así que nada Como siempre Un abrazo fuerte Y nos vemos En el siguiente Gente Chao Tocantos 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 ¡Tocantos